Bueno amigos del Grupo Presente Multimedia nos encontramos con el señor David Alonso, domador de caballos, bueno más que domador yo creo que una persona que se encuentra con el caballo dentro del lienzo o dentro de pues donde se encuentra un caballo, un equino, un animal que ha sido y siempre será muy amigable con los mexicanos por naturaleza y por tradición y pues un placer de tener aquí en Tabasco David. Al contrario yo soy el agradecido, les comentaba que es la primera vez que estoy aquí en el estado y pues muy sorprendido sobre todo desde que venía en el avión, desde la vegetación, digo allá lo único verde que vemos es el tractor John Deere y aquí es verde por todos lados y veo que la gente muy diferente allá al norte, muy amigable, muy no sé, me siento muy a gusto de haber llegado aquí a Tabasco. Si no de alguna pues tu historia de vida es un ejemplo a seguir, una persona bastante capacitada que decide voltear al campo, dejar prácticamente el traje colgado en el closet y ponerse pues la ropa del campesino y meterse en ese papel y ayudar muchísimo a la gente que trabaja todos los días con el caballo. Veo que ya me tienen bien fichado, sí, efectivamente, yo soy ingeniero industrial, me crié en un pequeño pueblo del norte de Coahuila, un pueblo muy vaquero, de mucho gusto por los animales, por el campo, desciendo de gente, de campo, entonces como que era inevitable el que yo siguiera esta línea, sin embargo me vine a estudiar a la capital del estado y soy ingeniero industrial, hice una especialidad en sistema de manufactura japonesa, pero mi mente siempre estaba en los caballos, siempre desde muy chico desarrollé esa pasión por los caballos y llegó un momento que decidí tomar, ahora sí que tomar las riendas de esta pasión, decidiendo dedicarme de manera profesional y vivir totalmente de esta profesión. Es muy romántico el convivir con caballos, el platicarte historias de caballos, sin embargo detrás de esto hay otra historia que es de sacrificio, porque el oficio ecuestre en México es mal pagado, no es bien valorado, entonces no ha sido nada fácil, pero si me vuelven a preguntar que si tomaría esta decisión, digo, sin pensarlo, lo hubiera tomado antes. También estuvimos ahí leyendo y buscando que prácticamente tu curso se basa en tres palabras, la primera es la confianza, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto? Sí, 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 yo he resumido ahí varios aprendizajes o en cosas que no solamente te ayudan a aprender del caballo, nada más a la gente de a caballo, como pudieron ver también me dedico a capacitar gente no solamente en cuestiones secuestres, sino en cuestiones directivas, en cuestiones de desarrollo personal, utilizando el caballo, porque me he dado ese conocimiento a raíz de que trabajo con caballos. Y una de las cosas que siempre trato de compartir o trato de divulgar es de que cuando uno trabaja con caballos es como construir una relación, una relación de pareja, de filial, de padres-hijos, de padre-hijo, madre-hijo, una relación, al igual que con seres humanos se requieren tres elementos, que es comunicación, confianza y respeto, y van de la mano. Entonces lo primero que tienes que hacer en una relación es construir un mecanismo de comunicación, después viene la confianza, si no hay la confianza no se da el respeto, y si se pierde el respeto pues quiere decir que tampoco hay confianza, entonces como que es algo que nos permite el trabajar con caballos aprender también de manera personal, en el desarrollo personal. Fíjate, ahorita que mencionas esto de la confianza, pues prácticamente para el hombre charro, que buscan el lienzo para competir o simplemente para sus labores de campo, pues esto es fundamental con el caballo, se vuelven un binomio perfecto cuando están los dos trabajando, y pues me imagino que es parte de las enseñanzas que mañana les vas a dar aquí a toda la gente de Tabasco. Sí, 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 definitivamente, yo en alguna etapa de mi vida me dediqué a la charrería, sin embargo no me sentía totalmente pleno, sabía que era otra cosa la que yo andaba buscando, por ahí escudriñé algunas otras disciplinas secuestres, pero me sucedía lo mismo, hasta que llegó el punto en que caí en esto del inicio de los caballos, de la comunicación con los caballos, de arreglar caballos con problemas de comportamiento, originados por maltratos, por malos hábitos, por varias situaciones, y fue donde me sentí plenamente identificado, entonces ahora sí que lo que yo hago es útil para cualquier disciplina, llámese salto, llámese disciplina western, llámese charrería, escaramuzas, quien trate con caballos. Ok, ¿cuál sería el mensaje para toda la gente que va a estar mañana con ustedes allá aprendiendo y escondiñando esto de la comunicación con los caballos? Principalmente que dejemos de lado el esquema tradicional de cómo pensamos y tratamos a los caballos, los caballos son seres de naturaleza diferente, es decir, el ser humano somos seres racionales, evolutivamente hablando nos adelantamos una etapa a la de algunos seres como el caballo, que se quedaron en la etapa como mamífero y su esquema mental es emocional meramente, o sea, no es racional. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos hemos querido que el caballo reaccione al esquema mental humano, o sea, tú dices dos por dos da cuatro, para el caballo dos por dos no necesariamente es cuatro, no sé si me explique ahí en la analogía, el caballo reacciona a sus emociones, entonces en esa parte nosotros hemos desarrollado poco el lado derecho de nuestro hemisferio que es con el que trabaja el caballo, el caballo la parte emocional es con la que lo mueve y nosotros nos vamos por el lado racional y hablando de hemisferios mentales es la parte que nosotros tenemos ahí un poquito rezagada, la parte emotiva, la parte creativa, la parte del desarrollo artístico, entonces por eso se hace un complemento ahí en la relación hombre-caballo, pero resumiendo yo quisiera decir que tenemos que aprender a comunicarnos con el caballo y entender que es un ser de naturaleza diferente y que para poderlo entender necesitamos estudiar un poquito acerca de su comportamiento, de su naturaleza, de sus motivaciones para vivir. David, pues un gustazo y realmente creo que nos podemos pasar platicando toda la tarde porque tienes unos conceptos muy padres y creo que son aplicables en todos los sentidos de la vida, como bien tú lo dices, pues eso es de sentir y también pensar al mismo tiempo. Sí, 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 el caballo es un ser movido por energía al igual que el ser humano, nada más que hay que entender cuál es su naturaleza, cuando logramos entender eso nos damos cuenta que un caballo es más que un ser que te ayuda a desestresarte, a ocupar tu tiempo libre, si nos va más allá, puede ser un amigo, un confidente, tantas cosas que puede ser un caballo. Entonces les agradezco que me hayan invitado nuevamente al periódico por considerarme y pues bueno, esa es mi labor en este mundo, tratar de buscar un mejor mundo para el caballo. A mí se me pasaba, ibas a ir a una competencia mundial, ¿no? O no sé si ya fuiste porque la información que tenía fue desde hace algunos meses. Sí, 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 efectivamente en abril, a finales de abril, tuve la fortuna de ser invitado, el evento se llamaba Western Reunion, era la reunión, perdón, Horseman Reunion, me quedé con lo de la otra revista paralela. Es una reunión, un evento que reunió a 20 domadores del mundo, no sé si los mejores, pero eran 20 representantes de 7 países. A mí me fue una gran satisfacción el haber asistido, el haber sido convocado, dado que asistieron Pat Parelli, Martin Black, Roy Cameron, puras estrellas que para mí eran, antes nomás los veía en los libros, fueron muchos de ellos inspiración de mi trabajo. Y el día que recibí la invitación y el estar y convivir el escenario con ellos, fue algo que realmente es los hechos más trascendentes de mi vida. Me fue bien, espero que el año que entra me vuelvan a invitar, pero sí, tuve la fortuna de ir representando a México y a Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias, estoy seguro de que te van a volver a invitar, porque lo que haces es realmente sensacional. Muchas gracias, estamos a la orden. Bueno amigos, regresamos al estudio y pues, realmente hay que seguirlo, busquen sus videos en internet y es realmente espectacular lo que él hace con los caballos. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.